Vemos la desigualdad de género con tanta claridad que nos duele, nos revela, nos empuja a la desobediencia y a veces tal vez una piensa sería más cómodo no verla. Mi vieja empezó a descubrir el feminismo y de alguna forma lo llevó a la casa, como hacemos las feministas, porque la revolución empieza primero por una misma. Las secciones policiales, donde se prioriza en todo caso cómo la mató y no tanto la problemática de cómo no se pudo prevenir esta idea falsa de que las mujeres feministas odiamos a los hombres o que es una guerra, una batalla, son todas miradas erróneas, que en realidad la idea es caminar a la par, lo que pasa es que siempre nosotras vamos más atrás. ¡Gracias! Música Música